Ya has tenido tu tiempo. Dime qué hacemos ahora. Llevas buen ritmo. Bien. Antes de que se acabe nuestro tiempo juntos, sé de otro sitio en el que podemos debilitar a Perséfone. Sus seguidores más fieles se van a reunir en una villa cerca del abrazo de Perséfone. Son los humanos más viles del Elíseo y atienden a sus deseos y caprichos más oscuros. ¿Están sometidos a su control? Están más embelesados que sometidos. Lamento decirte que te equivocas si crees que puedes salvar a esos humanos. El dominio que ejerce Perséfone sobre ellos es demasiado fuerte. Hasta ahora ayudabas a los humanos, no los matabas. Ayudo a la gente que nos ayuda y mato a la que se mete en nuestros asuntos. Vamos a llevarnos bien, ¿vale? ¿Qué tienes preparado para los seguidores de Perséfone? Bastaría con envenenar su vino. Por desgracia, un lobo se comió lo que me quedaba de acónito. Necesito que lo mates y que le saques el veneno del hígado. No te costará mucho infiltrarte en el simposio. Pero una vez allí, procura no llamar la atención del resto de humanos perséfonistas. Voy a buscar el veneno y me infiltraré en el simposio. No te preocupes. En cuanto los humanos empiecen a beber, tendrás tiempo de sobra para huir. Suerte. Ahí está el veneno. Ahora tengo que asistir a un simposio. A Ot. Tienes que eliminar a esos desalmados fieles de Perséfone lo más rápido posible. No te preocupes. Tienes que eliminar a esos desalmados fieles de Perséfone. Tienes que eliminar a esos desalmados fieles de Perséfone lo más rápido posible. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es el alma gemela de Perséfone, Adonis o Hermes? ¡Nos pasamos horas debatiéndolo! Dime, extranjero, ¿quién crees que es el alma gemela de Perséfone? ¿El dios o el humano? Hermes. Es obvio que adora a Perséfone. Por todos los dioses, alguien con un poco de cabeza. Hermes no recibe el mérito que merece. Seguiría a Perséfone a los confines del inframundo. Debería hacerlo hacia el este o hacia el oeste del Elíseo. Debería ampliarlo hacia el oeste Gracias Si quiere ver toda la arquitectura minoica Tiene que añadir un ala hacia el oeste ¿Te estás divirtiendo? ¿Es muy exclusivo este grupo? Para nada, las caras nuevas son bienvenidas Si uno está dispuesto a hablar de Persephone todo el día, puede participar Disfruta de la fiesta ¿Sí? Disfruta de la fiesta Sé que no es ninguna novedad ¿Pero crees que es cierto el rumor que dice que Ecate pretende arrebatarle el trono a Persephone? A mí me parece que se llevan bien Pues estoy completamente de acuerdo Persephone necesita el apoyo de alguien como Ecate ¿Te divirtió el simposio? ¿Qué hacen los fieles seguidores de Persephone? Para divertirnos Comentamos las novedades en la vida de Persephone Organizamos simposios Levantamos monumentos en su honor Tengo que irme ya Alabada sea Persephone ¿Quién espía y mata para Persephone? ¿Sois vosotros? ¿Qué? No Persephone nunca querría eso Creo que estás en el lugar equivocado Tengo que hablar con más gente ¿Qué hora que tienes exaustón de un trono? ¿Qué? ¡Ey lo salen! ¡Eso! Estoy listo para brindar. ¿Sabes? Todo el mundo dice que eres muy buena conversadora y que sabes mucho sobre Perséfone. Aquí vas a encajar a la perfección. Estas personas no parecen tan corruptas como Hecate me dio a entender. Acercaos para brindar por los nuevos miembros. Esperad, el vino está... Bueno, lo he envenenado. ¿Después de esta bienvenida? No eres amigo nuestro. ¡Guardias! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Préjate! ¡Ahora mismo! ¡Vente, vente! Hecate me debe una explicación. El simposio no es como me había dicho. ¿Por qué me dan la nariz que me han engañado? ¡Ahora mismo! ¡No! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si liberamos a esos guerreros. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Vamos! Como me vean aquí, voy a tener problemas. ¡Gloria! ¡Eres libre de las garras de himnos! ¡El Eliseo te espera! ¡Eres libre de las garras! ¡Eres libre del embrujo de Perséfones! ¡Eres libre de las garras! 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 Me sorprendes. Cuando nos conocimos, estaba seguro de que te enviaba Perséfone para... ¿Para qué? Para seducirme, confundirme, cualquier cosa que me hiciera olvidar a mi amor. Pero te pedí que redujeses su influjo y lo hiciste. Te pedí que me trajeses soldados y aquí están. Y solo tuve que arriesgar mi vida para ganarme tu confianza. En el Elysio nadie es quien dice ser. Cuando aparece un guerrero inteligente que quiere ayudarme a escapar, perdóname si soy escéptico. Vamos a buscar más guerreros. Mis exploradores han visto uno cerca. En su otra vida fue un guerrero espartano. No está bajo el influjo de Perséfone, pero va bastante por libre. Con un campeón así de nuestro lado, no podemos fallar. ¿Cómo sabré que lo he encontrado? Por lo que me han dicho, es inconfundible. Por lo que me ha cambiado, no podemos fallar. ¿Por qué me he encontrado. ¿Por qué me he encontrado? ¡Por que me he encontrado! ¡Por eso! ¡Gracias!